El pase del río Coco ya no será más una dificultad para productores y familias de la comunidad de San Antonio, gracias a los trabajos de rehabilitación realizados por la Alcaldía del Pueblo Indígena. Mejor acceso, mejor, más seguridad, porque uno ya no se arregla cuando el río está hondo, andarse metiendo al agua, mientras que aquí ya uno se pasa a través de sus cositas, y pues gracias a Dios y al esfuerzo de nuestra alcaldesa, de nuestro gobierno, que siempre nos apoya en todas las necesidades. Bueno, alegría, porque mira, aquí pasan los niños para clase, porque por lo menos yo vivo de este lado, aquí pasa el niño. Más acceso a la salud, claro que sí. Era una de nuestras preocupaciones porque veíamos las tablas, y si ustedes se fijan, hay varias tablas que estaban reparadas, entonces por ahí nos daba miedo. Era un riesgo. Era un riesgo total. El puente conecta a la comunidad con Mozonte Urbano, tiene una longitud de 213 metros lineales, y viene a garantizar el desarrollo, puesto que la zona es potencialmente productiva. Aparte que este puente colgante ha sido un atractivo turístico también para el municipio. Acordémonos que por aquí vamos nosotros al centro turístico del Cerro El Guasar, un cerro mitológico. Ya hemos tenido visitas nosotros de extranjeros, se van maravillados. Y más ahora, porque el puente cuenta con todas las condiciones de seguridad para que la familia tenga un acceso seguro. La obra consistió en el reemplazo de piezas de pino para pasamanos y el mejoramiento de madera de pino para pasarela, el mejoramiento de la malla y el engrasado de cables tensores, con una inversión de casi 200.000 córdobas. Les informó Erika Monge.